Saludos, estamos en el mes de marzo del año dos mil veintitrés y el tema es desde luego en lo amazónico el caso de Benito Juárez García y su iniciación oficialmente del quince de enero de mil ochocientos cuarenta y siete. El punto que yo he compartido con ustedes en las redes sociales es que esa acta de iniciación masónica de Benito Juárez nunca la ha referido nadie haberla tenido en sus manos como un original. No hay autores que puedo decir de memoria algunos que Valentín Gómez Farías, sus hijos Benito Juárez Maza, el propio Benito Juárez presidente nunca mencionó haberse iniciado en la masonería en esa fecha ni en ninguna otra. Eso a pesar de que él escribió sobre masonería en el libro Apuntes para mis hijos. Otro documento que habla de masonería es desde luego el libro de José María Mateos en el que narra en su libro Historia de la masonería de México. Toda la historia del rito nacional mexicano, toda, completa. Eso se dedica a él a escribir sobre el rito nacional mexicano. Él mismo es del rito nacional mexicano. Fue el primero gran maestro, luego fue gran luminar, el máximo cargo en el rito nacional mexicano. Y nunca mencionó a Benito Juárez. ¿Por qué no lo mencionó nunca? Si el libro estaba dedicado a hacer una apología del rito nacional mexicano y de su principal miembro, que es Benito Juárez. ¿Por qué nunca lo mencionó José María Mateos? Entonces ya dije que la lista es muy larga, como en Ford no lo menciona, no lo menciona Juárez en su correspondencia y lo original, hablo del acta original. Pero el acta se ha reproducido muchas veces, pero siempre, en calidad de copia. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla es, desde luego, un documento en el que el ingeniero Jorge L. Tamayo publica en el año 1964 hasta 1970, una colección de documentos de Benito Juárez en quince tomos, quince tomos. Es el trabajo muy probablemente de los más ambiciosos para documentar todos los archivos de una sola persona en México. Yo no recuerdo, aquí lo digo de memoria, de alguien, de algún otro político mexicano, presidente mexicano, de quien se haya hecho una compilación tan profunda de documentos como la que Jorge Tamayo hizo de Benito Juárez. Hablan de seis mil, ocho mil, diez mil documentos en quince tomos. Ahorita mismo no recuerdo la cifra exacta, pero sí, y la cifra exacta de documentos, pero sí el número de tomos, quince tomos, publicados entre mil novecientos sesenta y cuatro y mil novecientos setenta. Las versiones van cambiando por razón de que algunos tomos, por ejemplo, el tomo número uno, lo firmó incluso Adolfo López Mateos, el tomo número uno. Y lo que estamos viendo en la pantalla es el acto de inyección de Benito Juárez, tal como la publicó el ingeniero Jorge L. Tamayo, oaxaqueño, nacido en Oaxaca en mil novecientos doce, y que compiló toda esta información de Juárez. Entonces, aquí está el acto de inyección de Juárez, tal como la publica él en el tomo número tres, el, el, perdón, corrijo, el tomo uno, capítulo tres, de esta colección gigante de quince, quince tomos. Y, y lo que vemos del lado izquierdo, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, en el número veintisiete, el acta de matrimonio, la estoy marcando, en el número treinta y uno, el, el acta de matrimonio es el veintisiete, el acta de inyección mazónica es el treinta y uno, el, el documento treinta y uno, del capítulo tres, tomo uno, lo repito, tomo uno, capítulo tres, documento treinta y uno. Hay otros, desde luego, son miles, miles de documentos, por ejemplo, el treinta y cinco, es por el plan de ayuntas representantes del estado de Oaxaca, en el treinta y siete, en el treinta y seis, está como gobernador constitucional de Oaxaca, el treinta y siete es presidente de la subvena corto, y el treinta y nueve, la República de Colombia lo considera un bien de América, Benito Juárez, entonces son muchísimos documentos, pero vamos al treinta y uno, es el acta de inyección de Benito Juárez. ¿De dónde la toma el serio y muy analítico, muy profesional ingeniero Jorge de Tamayo? Ese es mi tema. ¿De dónde la toma? La toma, dice aquí abajo, en la pie de nota cuarenta y uno, que estoy intentando marcarla, aquí la estoy marcando, ¿de dónde la toma el ingeniero Tamayo? El ingeniero Tamayo toma esta acta de inyección mazónica de Benito Juárez, del boletín bibliográfico, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del año mil novecientos setenta y dos, en la página veinticinco, y como él la tomó de aquí, de este boletín bibliográfico, yo me he ocupado durante muchos años de buscar el boletín, y apenas lo pude encontrar hace poco, este mismo mes de marzo del año dos mil veintitrés, este boletín, y entonces el punto es el siguiente, Jorge Tamayo publica el acta de inyección mazónica de Juárez, y él lo toma del boletín de Hacienda de mil novecientos setenta y dos, es decir, Jorge Tamayo, ese es mi punto, Jorge Tamayo no tuvo el original a la vista, no tuvo el acta de inyección mazónica original, a la vista, no lo tuvo. ¿De dónde lo agarró? De una copia que tomó del boletín de Hacienda y Crédito Público de mil novecientos setenta y dos. Este boletín ya lo he comentado en otros espacios en las redes sociales, ¿y qué pasa cuando uno va al boletín? En el boletín resulta que también es una copia que le entrega a el articulista o redactor del boletín otra persona, que a su vez la tiene como copia, y otra vez no tenemos el original, ni nadie que haya dicho que tuvo el original a la vista, ese es mi punto. Mi punto es entonces, en resumen, no ha habido mexicano mazón o no mazón que haya dicho que tuvo en sus manos exacta original. No he podido encontrar a nadie del rito nacional mexicano que me diga dónde puedo hallar el original, y desde luego que sí estoy muy pretencioso hallar el original. Cuando menos un testimonio que diga, yo tuve el original a la vista, y estuvo en tal o cual circunstancia, en tal o cual lugar. Este dato no aparece en ninguna de las fuentes que hemos podido consultar, y no lo tiene tampoco Jorge Tamayo, como lo estoy mostrando aquí en los quince tomos de Benito Juárez que hizo el ingeniero Jorge Tamayo. Voy a decir de nuevo, está en línea, es el tomo número uno, capítulo tres, documento treinta y uno, y nos remite al boletín de Hacienda de mil novecientos setenta y dos, y uno va al boletín de Hacienda de mil novecientos setenta y dos, y también refiere que lo que tienen son copias, no el original. ¿Dónde quedó esa acta? ¿Quién la tuvo? ¿Quién ha dicho que la ha tenido a la vista? Y no lo podemos encontrar. Independientemente de esto, de lo que se ha dicho con insistencia de esa acta. Este es el tomo número uno de las obras del ingeniero Jorge Tamayo. Y aquí en mis espaldas, tengo una parte de esa colección física de Jorge Tamayo, pero tenemos la ventaja de que está en línea, y solamente es cuestión de buscarla. El acta en sí, en este momento, no es de mi interés leerla o reproducirla, simplemente citar la fuente, ese es mi punto, la fuente. Repito, para despedir, y me hace el boletín de la Secretaría de Cien y Ciencias de Público, boletín bibliográfico del año mil novecientos setenta y dos, y va uno al boletín y otra vez se encuentra con que es una copia. Copia, de copia, de copia, así, siempre. ¿Dónde quedó el original? No lo sabemos. Existía la logia Independencia número dos. En enero de mil ochocientos cuarenta y siete, José María Mateo dice que no existía esa logia. Entonces, ¿qué pasó allí? Se habló de una logia fantasma. ¿Por qué se menciona esa logia? Esa es una inconsistencia. La otra es ¿por qué? Benito Juárez tomó el nombre de Guillermo Tell, en mil ochocientos cuarenta y siete, cuando se supone que lo tomó por analogía con Guillermo Tell, porque Guillermo Tell fue un suizo que luchó contra un austriaco, y Benito Juárez también fue alguien que luchó contra un austriaco. ¿Cuándo sería entonces razonable que tomara el nombre de Guillermo Tell? ¿Cuándo hubiese Benito Juárez luchado contra un austriaco? Y eso no fue en mil ochocientos cuarenta y siete, sino a partir de mil ochocientos sesenta y dos. Así que muchas dudas por resolver. Yo con frecuencia digo que no doy respuestas, sino doy preguntas tan importantes como las respuestas. Aquí dejo unas. ¿Dónde cayó el original? Desde el acta de inyección de Benito Juárez, del quince de enero de mil ochocientos cuarenta y siete. Esa es la pregunta y vamos a seguir buscando sus respuestas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.